¿Qué pasa con Red Bull? Checo Pérez vive otro mal momento con Red Bull, aunque el piloto mexicano es segundo del campeonato de pilotos de la Fórmula 1, solo por detrás de Max Verstappen, el zapatío ha tenido problemas en las últimas carreras, y su futuro no está definido. Ahora, quien generó polémica fue el papá de Checo, quien afirmó que Red Bull solo trabaja para que Verstappen gane y eso tiene que aceptarlo su hijo. Checo abandonó el Gran Premio de Japón y no logró sumar puntos, eso tambalió la posibilidad de que pueda correr con Red Bull en 2024. Pero en medio de la crisis que vive el piloto mexicano, su padre, Antonio Pérez, sorprendió con sus polémicas declaraciones, en donde primero aseguró que los monoplazas de la escudería austríaca solo están hechos para Verstappen, pero después señaló que Checo tiene que aceptar que su función es ser solo segundo piloto. Checo está sufriendo con algo que aún no hemos detectado, el coche está hecho para Max, el pilota con todo el agarre del coche en la parte delantera y Checo lo ha hecho toda su vida con el agarre en la parte trasera. Entonces, ahora Checo tiene que conducir un coche como lo hace Max, aseguró Antonio Pérez. Después, sobre las comparaciones que hay entre el gran rendimiento de Max Verstappen, que está a una carrera de lograr el tricampeonato del Mundial de Pilotos, y la mala racha de Checo Pérez, el papá del piloto mexicano aseguró que Checo está en la posición para la que Red Bull lo contrató, y que al menos actualmente, es imposible que pueda luchar ante Mad Max para ser campeón del mundo en la Fórmula 1. ¡Gracias!